Carplay, 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 el gato más guapo de todo el universo, carplay, 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 suscríbete ya de una vez. ¡Me estoy meando! ¡Me meo, me meo, me meo! ¡Ay, qué gustito, ay, qué gustito, ay, qué gustito! ¡Hola a todos! Soy el Gato Tony y os voy a enseñar a comer sano. ¡Vamos a comer un pimiento sanísimo! ¡Os va a encantar a todos! ¡Lo primero de todo, vamos a la cocina! ¡Cogemos el mejor pimiento que tengamos! ¡Vamos a ello! ¡Aquí tengo unos buenos pimientos sanos y riquísimos! ¡Vamos a comer uno! ¡Qué asco! ¡Odio el pimiento! ¡No volverás a comer pimiento nunca, nunca, nunca más en mi vida! ¡Ay, qué dolor de vacina! ¡Ay, qué dolor de vacina! ¡Quiero ir al médico! ¡Me duele todo! Carplay, 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 el gato más guapo de todo el universo, carplay, 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 suscríbete ya de una vez. ¡Vamos! Gracias.